Yo voy a leerlo de usted Mateo, dice así la palabra de Dios, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Ah hermano, perdónenme, pero saben que ese amén que usted me acaba de dar está interno en cuidados intensivos en el hospital central de Acárez Quevedo, amén. Y hace falta un donador de sangre que pueda dar cinco pintas de sangre y que sea o positivo. Vamos a ver si aparece aquí esta noche ese donador de sangre que le pueda dar de alta. Lejemos la palabra, bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Aleluya! Escuchá que a él, donde fuera no sé si hablaron, pero Monia le dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 13. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se juntó junto al mar y se juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo, de aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en Pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, este es el problema de salir muy apresurado, pero salido el sol, dice, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Oiga esto, oiga esto, dice, salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. O sea que, cuando tú tienes raíz, las pruebas te podrán quemar, pero nunca te podrán secar. Yo no sé si te ha agarrado lo que le estoy dando, cierro de su Biblia. Amado mío, wow, que quiero gracias. Amas, sacata, amas, quema. Cierre de su Biblia, gracias Jesús. Allá atrás, allá afuera, manténgase en una plena comunión que vamos a exaltar unos misterios del Señor esta noche y creo que va a bendecir su vida. Jesús, gracias, gracias, amado mío. Tú eres maravilloso, eres hermoso. Tú eres precioso, Jesús. Señor, sé tú el centro, Dios mío, de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros hogares. Desde hoy, Dios amado, los corazones que están abatidos, que están entristecidos, en el nombre de Jesús, Señor, comienza a levantarnos, a restaurarnos. Comienza a vivarnos, Señor amado. Vamos, Padre, te ruego que te muevas con poder. Muévete en las vidas, muévete en los corazones. Rompe cadenas. Siento a Dios moviéndose aquí. Siento la gloria de mi amado aquí esta noche. Muévete, Padre, compadre, allá afuera, el que vino por un milagro. Señor, prepara el ambiente, prepara la atmósfera para manifestar ese milagro en esta noche. En el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Siento la gloria de mi amado en este lugar. Dígame, gracias, Señor. Dígame, gracias, Señor. Vamos, siéntese, puedes sentarse. Vives, Dios mío, Dios mío. Bueno, si tú me quieres hablar con este tema. Y inmediatamente el Padre me trasladó al libro de los hebreos, a hablar, hablándome de la fe, alabándose al nombre de Cristo Jesús. Y también me habló de esta plataforma, este mensaje que acabamos de leer en el libro de Mateo, su capítulo 13. La Biblia habla de un sembrador, un hombre que salió por el campo, dice que se iba a sembrar semillas. ¿Quién sabe qué fue lo que se iba a sembrar? Nadie sabe si fue a sembrar maíz o choclo. Nadie sabe si fue a sembrar maní, que tanto nos gusta. O qué sé yo, si comenzó a sembrar la habita. Pero dice que él comenzó a sembrar. Y la Biblia dice que cuando iba sembrando, según iba tirando la semilla, al parecer el terreno donde él iba sembrando era espacioso, era grande. ¿Por qué? Porque de la característica que habla la palabra, era que él sembraba, pero no sembraba en orden. Dice que cuando él lanzaba la semilla, ¿sabe qué pasaba? Dice que parte de la semilla, unas caían en pedregales, otras caían en espinos, ¿sabe? Pero dice que otra parte cayó en buena tierra. Me dio a entender esto, que el sembrador o el señor que está sembrando, no iba poniendo la semilla una por una en un lugar. ¿Sabe qué él iba haciendo? Él iba esparciendo la semilla por toda la tierra. Y dice que comenzaron a caer en distintos lugares, comenzaron a caer en distintas zonas. Cayeron en pedregales, como ya escuchamos. Cayeron en tres picos. Cayeron en buena tierra. Cayeron en diversos lugares. Pero hay algo que me llama la atención del sembrado de la semilla. Diga conmigo, sembrando la semilla. Sembrando la semilla. Hay algo que me llama la atención. Que el trabajo de sembrar la semilla, no es solo sembrarla, sino que la semilla crezca. Diga conmigo, crecimiento. Aleluya. El detalle, el detalle de que se ha sembrado la semilla, no es simple y sencillamente que la semilla la siembre, sino que la semilla tenga productividad, que la semilla tenga crecimiento, que la semilla pueda expandirse. Que la semilla, aleluya, tenga resultado. Alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo en esta hora. Cuando yo me puse a visualizar este punto, cuando yo me di cuenta de que el problema de la semilla no es solamente sembrarla, sino que la semilla crezca. Porque hay muchas semillas que son sembradas, pero muy pocas semillas tienen crecimiento. Amados a Dios, es ahí donde el Padre de repente me lleva el libro de los hebreos. ¿Sabe algo? La gente dice, la gente dice, o el agricultor dice, la semilla para ser sembrada, punto número uno. Tienes que preparar el territorio. Diga conmigo, el territorio está preparado. Aleluya. Amados a Dios conmigo, el territorio está preparado. Punto número dos, cuando el sembrador, para sembrar la semilla, tiene que abonar la tierra, para que la tierra sea fértil, para que la semilla crezca. Diga conmigo, la tierra está abonada. Aleluya. Amados a Dios conmigo, el territorio está abonada. Pero el tercer punto que tiene la semilla es que hay que echarle agua. Pero el Espíritu Santo me trastornó sentido cuando me dio esta palabra. Y me digo, ¿sabes algo? Pero en el Espíritu, la semilla no funciona con el agua. La semilla funciona con la fe. Es que el problema, o tabacaya, ma, de las semillas de hoy día, es que quieren crecer mucho para arriba. Pero no les gusta crecer para abajo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados a Dios conmigo, por eso, ellos cuando yo veo a una gente, diciéndome, predicador, siento que me quiero descarrear porque no aguanto el proceso. Te hace falta profundidad. Aleluya. Ay, calla. El detalle no está en que la gente te conozca, en que tú eres famoso, en que tienes mucho view en YouTube, en que eres muy seguido en Instagram, en que tienes muchos seguidores en Facebook. El detalle está en si el cielo habla de ti, si en el cielo te conoce, si en el cielo tu nombre se ha escrito. Es muy bueno tener a papi, que es tu pastor, que conoce las confraternidades de pastores, para que se te abra puertas. Pero es difícil no tener a nadie que te conecte con nadie, y tú solamente irte a la presencia y desconectarte para que Dios te conecte con el mundo. Entonces, mucha gente tiene conexiones humanas, pero me están haciendo falta las conexiones divinas. Exacto. Se podrá ir noviecito, se podrá ir noviecita, pero si tu fundamento es vendido, todavía te queda mío. No te vas a mover, todavía te queda mío. No te vas a mover, no te vas a mover, no te vas a mover. Hay gente que conoce al Dios como el Dios que cambia, pero todavía no conocen a Dios cambiándolo a ellos. ¿Cómo así, predicador? ¿Cómo así? Lo que te estoy diciendo es que mientras espíritu de fornicación, mientras espíritu de remunterio, mientras espíritu de pornografía, desde a tanto tú vas a conocer que Dios liberó de la pornografía a otro, que Dios liberó de remunterio a otro, pero ¿cuándo vas a conocer? Para que Dios liberta a ti. ¡Oh, gloria a Jehová! Voy a conocer... ¡Aleluya! Voy a conocer al Dios que liberta. La una de la mañana. ¡Hey, ñañita! Dime a ver, hoy te vestí de lindo, te quedaba bien ese vestido. ¿En serio? ¡Wow! Un mensajito pornográfico. ¡Ay! ¡No, señor, penda al diablo! ¡Bro, déjame abrirlo! ¡No, no, no! ¡No, déjame abrirlo! Y quiere conocer al Dios que liberta, pero son la una de la mañana y no soldado de teléfono. ¿Sabes qué? Hermano. ¡Gloria a Dios! Hay una hermanita en la iglesia que me cae tan gordo. ¿Y por qué? Ella va todos los días con la misma faya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todos los días van con los mismos zapatos. ¡Ay, saldo! Todos los días van desde reñar y mirar. ¡Háganlo! O sea, ella conoce a todo el que va, cómo viene y cómo va, pero todavía no se conoce a ella misma. ¡Gloria! ¡Bájame, perita, porque no me gusta! ¿A alguien puede alabar a Dios de este lugar? ¿A alguien puede alabar a Dios? Por eso yo vine a traer del fío que cambiaría a Dios, porque ese demonio es chismoso, ese demonio es mentiroso, ese demonio es bravo. ¡Lo vamos a echar para afuera! ¡Lo vamos a echar para afuera! ¡Lo echamos fuera! ¡Lo echamos fuera! ¡Gloria! ¡Ví a tu amigo! No es hablar, es conocerle. No es hablar de él, es conocerle. ¡Alto! ¡Gloria a Dios! ¡Alto! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jehová! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jehová! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Jehová! Si conociera a Dios No les importaría Y tú la ves que salga en el pechito Fue online Y el cielo la está cuando Y el cielo la está cuando Para cuando te vas a conectar con el cielo Y alguien la daba Dios mío, siento a Dios Hay un charo con el cielo Que yo no lo puedo desconectar No lo puedo desconectar ¿Ves imagina? Cinco mil personas En Facebook Y hablando con cinco mil personas ¿Cuándo hablo con el cielo? ¿Cuándo hablo con Dios? Aleluya Ay, es que mi amiguito Sí, a mi amiguito que se aguante Cuando nos veamos por ahí Hola, hola Dios te bendiga Amén, aleluya ¿Sabes cuáles son los mensajes Que yo respondo cuando me escriben? Predicador, necesito que ore por mí Amén Amén ¿Sabes cuáles son los mensajes Que yo Que yo Respondo Predicador Yo necesito Usted me dé un consejo Dime, dime, ¿qué quiere? Ok, está bien No hay nada Pero ¿Cómo está hoy? El cielo estuvo gris Ayer fui al shopping Mira, me quiero poner tal goza En diciembre Viene de camino Y se cumple la pinta nueva Mire, vaya a perder tiempo con otro A buscar otro que le entretenga Pero yo no tengo tiempo Para perder el tiempo Con gente que no ama a Dios Con gente que no conoce a Dios Yo necesito Conectarme con alguien Que hable con Dios A ver, va, va, va La gloria Viene de camino Quiero que me viendas ¿Sabes con quién? Yo me sentaría A hablar una hora Por WhatsApp Por llamar de WhatsApp Con alguien que venga A hablarme de las revelaciones del cielo Porque ese me está empujando A preguntarnos Pero sentar y hablar De que el hermanito está de reñar De que el hermanito Viene en el mismo pantalón No, 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 no De que tal casa está cayendo a pedazos Porque no tiene más remodelada A mí que me importa eso Dígame al que está a su lado A mí no me importa eso Dígame al que está a su lado A mí no me importa eso Aleluya, aleluya, aleluya ¿Qué yo voy a hacer? Sentándome con gente Que están diciendo Mira, pero fulano Parece que no cocino en su casa Todo el día viene a comer a mi casa Él cree con lo que yo Lo voy a mantener Si tú tienes palabras de comer Si no tienes callas de la boca Y no hables tanto A alguien a la baragüe Porque hasta ahora A alguien a la baragüe De Dios Se necesita que tú Reconectes con alguien Que te diga Mañana vamos a ayunar Mañana vamos a orar Mañana vamos a buscar a Dios Si em hambre Es lo que tú crees De la baragüe reduce a la baragüe ¡Banko,année,ña,ña! ¡Bueno diosiole, Señor, aleluya! drive ¿Para tu uno así que siempre lo que yo he caído? Sí. ¿Sabe cuáles son las semillas que se mueren, que no nacen? Las que viven entretenidas con todo lo que le pasa por el lado. ¿Por qué usted cree que la semilla de los espinos se se come? ¿La de los espinos por qué se se come? ¿La Biblia lo dice? La arroparon. Cuando tú dejas que las noticias de la vida te arropen, te morirás. ¿Cómo así? Usted para saber noticias no solo tiene que ponerse en el televisor. Busque a la hermanita a la cámara que vive al lado suyo. ¿Sí, oye? Hay hermanitas que son ojos de águila, sí, mija. A cinco kilómetros pasó la noticia. Antes de que llegue el periódico ya ya la saben. Esa gente no son productivas. Esa gente son dañinas. Si usted no quiere que yo me deprenda, no venga a hablarme chile de otro. Si usted quiere estar contento conmigo, hábleme de Dios. Impírenme a buscar a Dios. ¿Y por qué es esto, predicador? Es que estoy adicto a la gloria de Dios. Estoy adicto a la presencia. Yo no sé, pero vine a levantar unos cuantos adictos esta noche. Vine a despertar unos cuantos adictos esta noche. Alguien se va a volver a adictos. ¡A la gloria de Dios! ¡A la gloria de Dios! ¿Sabes algo? Yo tengo problemas con la gente muerta y seca al lado mío. Yo tengo problemas con la gente seca al lado mío. ¿Y por qué? La gente seca me incomoda. Tiene que ser enviado, bro. ¿Qué hace falta de Dios? Métame con Dios. Tú déjale salto, no lo que me interesa antes, que tú necesitas Dios. Tu vida es un repelido. Alguien me está caliendo. Arraigate. Adiós. Arraigate. Pero ¿y por qué es esto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Que aunque tu principio haya sido pequeño, acuérdate que él prometió que tu postre ha estado. Señor, señor, es que nadie me conoce. ¿Cómo me voy a levantar a predicar tu palabra? ¿Cómo será que voy a desempeñar lo que tú me has puesto? Mira que yo soy medio tartamudo. Mira que no tengo ese léxico para hablar en público. ¿Cómo será que lo voy a hacer? ¿Sabes qué? Fundaméntate en la tierra. Fundaméntate en la tierra. Usted me está perdiendo lo que estoy diciendo. Busca más la Biblia. Busca más la oración. Busca más el ayuno. Busca más la cercanía con Dios. Y esto va a provocar. Esto va a provocar. Que la tierra tenga que hablar de ti. Agamado sea Dios. La tierra misma tendrá que hablar. ¿Usted sabía que llega un punto que la tierra habla de los árboles? ¡Gloria a Dios! Sí. Llega un punto que la misma tierra habla de los árboles. ¿Y por qué? ¿Cómo así, predicador? Son tan fuertes sus raíces. Gracias. Y son tan grandes que la tierra misma se abre. Ay, me quisiera contener en tu tierra. ¡Gloria a Dios! La tierra misma se parte. ¿Sabes qué está diciendo la tierra cuando se parte? Está diciendo, hay un árbol que me está haciendo abrir. Ay, ya, 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 ya. ¡Gloria! Yo no sé si tú me estás entendiendo. Yo te estoy hablando, yo te estoy diciendo, Elsa, que el día que te arraigues en la palabra, que el día que te llene la gloria de Dios, los mismos demonios van a andar turbados. Y cuando le pregunte y qué es lo que le pasa con ese problema Hay un hombre, hay una mujer que está llenando tanto Que está llenando tanto, que está buscando tanto Que estamos siendo nuestros vecinos Por la presencia del Rey de Reyes Por la gloria del Rey de Reyes Vamos a atacar a la batalla Habrá una palmera que esta noche Habrá una palmera que esta noche Habrá una palmera El diablo no le hace la guerra A Cristianito Chichihuachi A Cristianito quítame esta paja A gente ñoña del ICA Una persona ñoña Perdón, no es lo que aquí conocen Es una expresión ahí que me explican esto a veces Es una persona como ingreído Ajá, es una palabra, ingreído A esa persona no la pueden tocar porque Ay, me voy de la iglesia No se la puede reprender El pastor todo es conmigo A gente así El diablo viene a atacar ellos Porque el diablo lo tiene conmigo en la palmera de su mano El diablo está atacando gente Que diga Aunque me oprima Me multiplicaré Mientras más yo ¡Ajá! 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 El de Sabanás Sabanás Anda buscando a alguien Que cuando lo corrige No se críe Que cuando lo corrige No guarda rencor Que cuando lo azota No se enoja Sino que se levanta y dice Toda conexión Viene de Jehová Porque al hijo del ama Él lo corrige Amigo del ama Él lo corrige Y si lo corrige Porque lo quiere levantar Alguien grite Gloria a Dios Porque le pierde esta hora Gloria a Dios Aleluya Viene Jehová Hay gente aquí Que para que su situación cambie Van a tener que cambiar ellos primero Amén Soltar el chismoteo Soltar la criticadera Soltar el encrimiento Soltar la perda de tiempo Soltar Whatsapp Twitter Instagram Facebook Youtube Y todas esas Ana María Polo Va a tener que soltarlo Al chapo El campo Que se yo Como es que se llama Va a tener que soltarlo Y agarrar la presencia de Dios ¿Sabes qué? Jovencita Suerte El grupito De la muchachita Carnal Lleno de metresa Lleno de la exilia Espíritu sexual Espíritu mentiroso Espíritu chismoso No te llevan a nada Y conéctate con alguien que te diga Vamos a buscar a Dios Vamos a orar más Vamos a leer más Vamos a meternos bajo un Dios Esta tierra Viene de ser sacudida Por la gloria De la gloria Y Señor de señores Aleluya Aleluya Yo no sé si usted lo entenderá Pero yo No me voy a quedar con los aviamientos pasados No me voy a quedar con las historias De que grandes hombres sacudieron la tierra No, 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 no Yo voy a provocar que nos levantemos hombres que sacudamos la tierra en este tipo ¿Será que alguien lo está conmigo? ¿Será que alguien se levante la noche conmigo? Y dice Yo voy a sembrar en lo que yo he creído En lo que yo he creído En esto voy a sembrar ¡Bienvenido, Espíritu Santo! ¡Bienvenido, Espíritu Santo! ¡Bienvenido, Espíritu Santo! Consuelo a mi alma, consuelo a mi ser Aplázame fuerte, respire tus santos Consuelo a mi alma, resuelva mi vida, desahora mi bien Yo necesito a alguien que se ponga pendiente detrás de las personas Alguien que estén pendientes detrás de las personas, por favor El micrófono no me da para llamarnos, no te abro Alguien que venga conmigo aquí, un varón y una mujer, venga Siga la iglesia adorando a Dios Siga la iglesia adorando a Dios En el nombre de Jesús Mírame, sierva Búsquese el problema Búsquese el problema Que no está Búsquese el problema ¿Está o no está? ¿Qué usted tenía? ¿Qué usted tenía? Tiene una bola de grasa Más de cinco años Más de cinco años Más de cinco años Una bola de grasa ¿Y hoy qué pasó? Alabado de su Cristo Esta unción te va a tocar a mí Esta unción va a tocar a todos aquellos que escuchen esta palabra Perdón ¿No duele todavía? ¿No me duele? ¿Qué usted no podía hacer? Hágalo Suélteme Suélteme ¿Eh? Déjenme algo pesado Levántame el niño Levántame el niño No le duele nada Venga, Javier Caridad, usted mismo ¿Me duele más bueno? ¿Puede decir gloria? ¡Eso lo hace el Rey de Reyes! ¡Eso lo hace el Rey de Reyes!